Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira, mira, hijito Un amor Pronto, pronto De encontrar Me pregunté Cómo, cómo Podría Saber lo que la María Me, me miró Luego, luego Se sonrió No la busques Hijo, muy bonita Porque al paso del tiempo Se le, 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 quita Busca, busca amor Nada, nada más Que amor Le pregunté Le pregunté Le pregunté Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busques No la busques Hijo, muy bonita Porque al paso del tiempo Se le, se le quita Bus, busca amor Nada más que amor No la busques O la busques Se le, se le Cómo para Juan, cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuida, cuidadito, si un, si un amor trata de encontrar Juan, cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, 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 un, un amor pronto, pronto al encontrar Pre, pregunte, ¿cómo podría saber lo que la María me miró? Luego, luego se sonrió No, 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 la busques hijo muy bonita para el paso del tiempo Se le, se le quita, busca amor, nada, nada más que amor Bus, busca amor, nada, nada más que amor Bus, busca amor, nada más que amor Cuando puede ser un jovencito